Estamos arrancando la sección de distintos aquí en Se Buscan Clásicos. Estamos con Eliseo Trigine, que está del otro lado, que hace poquito, periodista de la ciudad de Rosario hace poquito, presentó, más o menos hace un mes, ya patente hace un mes, presentó un libro en el centro cultural Fontana Rosa, llamado La mafia detrás de la pelota. Estamos con él en línea. Eliseo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Estoy acá en mi pueblo, visitando a mis primos, así que muy bien. Bien, bueno, me alegro mucho. Y quería preguntarte, como pregunta que rompe el hielo, ¿no? ¿Por qué la iniciativa de publicar este libro? A ver, el libro se iba a publicar en el 2002, ya estaba hecho, estaba escrito, se llamaba Pena Capital. Y después lo pensamos con mi esposa, mis dos hijos, eran muy chicos, los dos querían ser periodistas, y le íbamos a poner muchos obstáculos en el camino. Con lo tanto, quedó archivado. Y ahora, después de la muerte de Miriam, entré en un pozo depresivo muy grande, y es como que ella me dijo, sentate, y escribí, y en cuatro días realmente escribí ese libro. Bien. Y este libro recopila mucha investigación periodística, recopila... No, 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 no. Ese libro es mi autobiografía... Autobiografía, ahí va. A ver, exactamente. Y yo lo quiero dejar como un legado para ustedes, para los jóvenes. Y vos fijate que estoy logrando generar el interés y la curiosidad de todos los periodistas jóvenes. Es lo que más me llena de orgullo a través de este libro. Para que sepan realmente lo que es trabajar en un medio de difusión. Bueno, ayer o anteayer, lo echaron al jefe de deporte de la capital. Porque ya no le era más útil a los intereses del diario, a los negocios que hace el diario con Newell y con Central. Y en ese momento yo sufrí el despido porque no acataba las órdenes de Eduardo López, que era socio del tenebroso, maléfico y mala persona de Daniel Vila. Que es uno de los tantos que utiliza el escudo peronista para enriquecerse. Son falsos empresarios que piensan como capitalistas y que tratan de destruir todos los logros sindicales por los derechos que totalmente a lo que hizo Perón. Perón le dio los derechos a los trabajadores. Bueno, esta clase de gente como Vila, como Manzano, como Orlando Vignati, destruyen todos los logros de los sindicatos. Bien, bien, perfecto. Claro, justamente estuve escuchando cuando te hicieron la entrevista, ¿no? Que hablaba un poco sobre tu experiencia con los medios, ¿no? En la parte, bueno, que habías tenido un semanario leproso, me acuerdo, que hablaba un poco sobre esto. Y algo que me gustó mucho, que dijiste, que es cuando hay... Que vos parabas de trabajar cuando decían, nosotros compramos silencios y verdades. Eso es lo que más me llamó la atención de la entrevista. Decía, bueno, cuando pasaba así, yo me iba, yo me distanciaba. Sí, me pasó dos veces con López. Cuando a López todavía nadie lo conocía. Sí. Allá por el 2000... No, por el 94. Pero ya se hablaba de que él podía ser presidente de Nube. Nosotros teníamos un programa muy exitoso en Carlobar, que se daba al deporte de primera. Y entonces, como yo estaba enfrentado con Catanio, el presidente, López me manda a llamar a mí y al productor. Y nos ofrece comprarnos toda la isla del dictado y a su vez pagarnos el programa. Imaginante que lo bancábamos nosotros. Sí. El productor tuvo que vender un auto para poder seguir adelante. Pero éramos dignos. Era la opinión nuestra, era lo que sentíamos. Entonces, López nos ofrece todo eso. Y le dijimos, bueno, está bien, pero le traemos una cámara y vos hablás. Y él dice, no, no, yo no voy a hablar. Tienen que hablar ustedes por mí. Y si el hospital vos le está bajando la caña a Catanio. Y yo, está bien, pero yo le bajo la caña a Catanio porque es inútil. Pero no porque me lo digas vos. Entonces, ahí utiliza por primera vez su famosa frase, yo compro palabras y silencio, que nosotros le dijimos, lo insultamos, pegamos media vuelta y nos fuimos. Y en realidad, después, cuando López fue presidente, siempre estuvo en las sombras y siempre tuvo periodistas que hablaron por él. Y cuando salió a la luz, el sol lo encandidó, la gente comprobó realmente quién era y se le corrió la máscara, se le corrió el maquillaje y terminó perdiendo las elecciones. Y después, la segunda vez, que me dice lo mismo, es cuando yo hacía el suplemento, él había pedido la cabeza de Alejandro Cachari y de Miguelito Pizano, que lo criticaban en Radio 2 y en El Gráfico. Entonces, yo le fui a pedir, por favor, que no se metiera en el diario porque en el diario ninguno podía hablar mal de él porque estaba todo comprado. Bueno, él pagaba los sueldos, él contenía los juicios del Bocha Lago en tribunales contra Vila y Manzano, que compraron sin plata. Y ahí me sale otra vez con la frase famosa esa de vos no te olvides que yo compro palabras y silencio. Y ahí le dije, bueno, se terminó la relación. Leí media vuelta y me fui. Y me amenazó que me cuidara en el diario y a los tres meses, cuatro meses, me hizo echar del diario. Claro. Qué locura, ¿no? Esto, en estos últimos tiempos que estamos viendo, ¿no? Y algo que hace poco, en unas notas que hicimos con algunos colegas, hablábamos de que en los medios no existe eso de decir, bueno, la palabra libertad de prensa. ¿Vos cómo lo ves? No. Libertad de empresas. Ahí va. No hay más libertad de prensa. Libertad de empresas. Mirá, hace muchos, muchos años cuando yo empecé el periodismo, no sé quién es que me lo dijo, pero va un muchacho, se presentan varios periodistas a una prueba, pero cada vez es más vigente esto. Por eso lo cuento. Sí. Se presentan varios muchachos a una prueba, a un diario. Entonces le dice, bueno, hay que escribir sobre Dios. Y entonces todos comienzan a escribir. Y hay uno que se queda mirando la máquina. Entonces el que tomaba la prueba le dice, ¿y qué le pasa a usted? Y yo no quiero hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿A favor o en contra? Dicen que eso siempre existió. Claro, claro. Es muy triste. Es muy triste. Y cada vez a peor. O sea, vos fijate, TN con Clarín, con La Nación. Ni hablar. Están desestabilizando. Más allá que yo no comparto absolutamente nada lo que hace el tite de Alberto Fernández. No la quiero a Cristina, no quiero a la Cámpora. Son todos falsos peronistas. El pueblo está más hambriento que nunca. Aumenta todo. Es una locura. Y por si algo faltaba, era masa. Que le da el negocio de Denor, del litio y del petróleo a Vila y Manzano. ¿Qué puede esperar? ¿Esa gente te va a sacar adelante? No, olvidate. Olvidate. Yo ya cada vez... Lo bauticé, eso lo dije cuando me echaron del diario. El sindicato no me defendió. Estamos viviendo... Pasamos de la dictadura militar a una dictadura política sindical. Bueno, cada vez se acurrucan más entre ellos. No se denuncian y se roban todo. Y meten ñoquis y el Estado cada vez resiste menos. Acá lo que tiene hermano es... Yo tengo una frase más dura, pero en radio te la digo así. Yo cierro todos los congresos, cierro todos los consejos, he hecho todos los ñoquis y manos duras. Y los planes sociales los vamos a revisar todos. Pero bueno, ¿quién le pone el cascabela de gato acá? Nadie. Nadie me joda. Se roban todos los clubes. Fijate Central, lo que hace Carloni. Lo maneja Pichín Bracamonte. Lo traen a Tevez, que usa Central para la pelea futura contra Riquelme. En New World desaparecen jugadores, como el caso de Martínez. Y lo venden, ¿en cuánto lo vendieron? 55 millones de euros. Y a New World entró un millón. Y Bermuda anda suelto por ahí. No, bueno, qué locura. La verdad que... Respecto a la cuestión periodística, sí es verdad. Es cierto que por hoy se compra, yo diría más que una agenda. Digamos, es una agenda de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se va a decir. Lo cual estoy muy de acuerdo respecto a eso. De que existe, digamos, una agenda. Vos tenés que decir lo que yo quiero que digas, no la verdad. Y es algo bastante penoso. Acá hemos tenido... Escuchame una cosa. Dos. Vos hace mucho que nos fuiste, que nos vas allí en la galería, está por calle Vitre, al lado de la Comedia. Bastante. Están los estudios de Cadena 3. Sí. Ahora está Cadena 3 ahí. No tenía ni idea. Bueno, ahora es el Turco Lotú. Bueno, yo fui hace poco, está a la Siena al lado, puede ser. No, 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 no. Bueno, digo ahí otra FM, me hicieron una nota. Sí. Cuidado que me hicieron una nota también Gildón y Lamberti, ¿no? Claro. Bueno, el Turco Lotú era el recaudador oficial, el tipo que manejaba toda la publicidad del socialismo. Cuando pierde el socialismo, se va de cara al 3 porque agarra toda la torta de la guita que le da el PRO, que puso en marcha Cadena 3, preparando usted para el año que viene. Cadena 3 es una radio que responde al PRO. Entonces, cada uno va armando sus nichos y sus medios. Y vos escuchás cambiar, decís, bueno, a ver, quiero escuchar, por ejemplo, la Nata. Sí. A ver qué piensan el gorilismo, el capitalismo, lo escucha la Nata. Quiero escuchar a ver qué piensan los zurdos disfrazados de peronistas. Aunque estos no son nada, porque son todos vagos, no sirve. Entonces, donde ponen a alguien de la cámpora, no choca. Y para forma hay que distribuirlo por todos lados. Bueno, hablan de la cámpora, de Cristina. Y por allí prendió el televisor y en TN lo tenía el fiscal que dice cómo se robaron, cómo hicieron los negocios. A ver, y país sigue igual y cada vez estamos peor. Todo joda. Sí, una joda que, digamos, con permiso de la palabra, ¿no?, establece a los poderes, ¿no?, porque no hay nadie que resuelva esto, excepto Dios, ¿no? Nadie. ¿Y quién lo va a resolver si cada vez están más unidos? Salta Lilita Carrió, dice un par de... ¿Vos creés que Lilita Carrió está loca? No está loca Lilita Carrió. Maneja muy buena información. Yo no, yo creo que más... Lo que pasa es que dice tantas verdades que al último te termina cansando también, porque decís, todas esas verdades que dice ella, caen todos en saco muerto. Y la terminan haciendo creer que está loca. No está loca. No tranza. Pero acá, alguien que dice la verdad. Estirla de loco, de trolo, de cualquier cosa. No, no, claro, sí, es verdad. No, es verdad. Y entonces este libro nos contabas un poco de que habla un poco sobre la experiencia mediática, la experiencia, también de esto, bueno, la historia la sabemos, ¿no? De Daniel Vila y Daniel Mar... Y, perdón, y José Luis Manzano, ¿no? Así es. Compraron sin plata, hermano, en Rosario. De la mano de Carlos Menem. Y el que pagaba los sueldos era Eduardo López. Y así le entregaron todo el poder a Eduardo López. Y después, bueno, después empiezan los negocios. Con los socialistas, le dieron el estallenamiento medido. Le dieron la cartelería en toda la ciudad. Es la capital. Porque, está bien, el diario cada vez es más bosta. Porque no trae nada. Porque no podés creer absolutamente nada en lo que dicen. Vos fijate cómo defienden a TV. ¿Y cómo nos van a defender a TV si Carloni pone una torta de plata en la capital? ¿Y cómo nos van a defender a Newell si también los dirigentes de Newell ponen una torta de plata? Entonces, vos no podés escuchar nada o leer nada que sea imparcial. Ahí está el problema. Son socios, ponen gobernadores, ponen intendentes. Todo es así. Es como dijiste vos recién hace un ratito. Verdades y silencios. Perdón. Sí. Yo lo viví en carne propia en Tucumán. Iñati, con plata de Kirchner, compra ámbito financiero. Sí. Para callarlo a García. Era el gran opositor de Kirchner. Era el editor. Bueno, y de ahí después surge el negocio del tribuno de Tucumán. Me mandan a dirigir el tribuno de Tucumán. La idea era proyectarlo a Alperovich o a Romero a la presidencia de la nación. Entonces ponen un diario ahí para darle manija. Y bueno, yo estuve reunido con Randazzo, estuve reunido con Aníbal Fernández, con Alperovich. Y duré tres meses, porque la gente cobraba menos que el mínimo vital y móvil, y porque era toda una mugre. Eran cosas que no se podían sostener. Hasta que un día descubrimos que se prende fuego un lavadero de ropa, mueren personas inocentes, y yo le di la orden al pibe que hacía policiales que publique todo. Y resulta que ese tipo era íntimo amigo de Alperovich, íntimo amigo, viste. Además allá son feudos. No es tanto como en Rosario, son feudos. Y Charmundo es pelote bárbaro. No, no, bueno, es algo que ya es así. Y yo me acuerdo que en un momento habías dicho que el libro iba a tener otro nombre. Que iba a ser... No, 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 soy un enemigo del sistema. Enemigo del sistema. ¿Te sentís enemigo del sistema o a veces te metés en el sistema a ver qué es lo que pasa? No, no, soy un enemigo del sistema porque no tranza. Soy un enemigo del sistema. Para este sistema que hay hoy por hoy, no tranza. Entonces, va hoy y cuando empecé en el periodismo. Soy un enemigo del sistema. Por eso no duraba en los medios que trabajaba. Sin duda que mi opinión tenía fuerza. Porque los otros días alguien me dijo de Jordano. Yo lo quería mucho el pelado. Pero el pelado ya en los últimos tiempos tiraba para ver si enganchaba, le enganchaba y después no decían nada. Yo te la tiro y te la tiro. No estoy esperando que venga el sobre. ¿Entendés? No soy, no hago el periodismo de Baristo Monti que iba diciendo alguna cosita y después llegaba el sobre o el llamado y ya pasaba para otro. Yo salía a apretar a otro. A mí nunca me gustó ese periodismo. Si la tenés, alargás. Sí, lamentablemente prevalece más aquel sobre, ¿no? Pero bueno, es algo que casi parece imposible cambiarlo, ¿no? A veces uno aboga por una realidad muy distinta y así estamos, ¿no? Pero bueno, entonces este libro nos querías comentar de que es un legado, es una ayuda para aquel que está empezando. A mí me llamó la atención también el título del, bueno, de este libro. Es un título bárbaro. El título del Chío Dachi Fandinho, que es mi editor y mi diagramador. Es un título y es muy buen título. Y en realidad es la mafia detrás de la pelota porque, a ver, todo lo que me ocurrió a mí con los dirigentes, el despido de la agencia TELAC, pedido especial del presidente Botti por un artículo que publiqué al general Jauregui, comandante del segundo cuerpo de ejército. El despido de la tribuna porque el Banco de Provincia de Santa Fe no le iba a dar un crédito al dueño por algo que se había escrito de lo que había ocurrido en la cancha de la Unión de Santa Fe. El despido de Radio 2 y Caral 3 porque Juan Carlos Campaña, que daba el 40% de la publicidad de Coca-Cola, había traído a Aymar y yo se lo critiqué. Y bueno, toda la mafia detrás de la pelota utiliza la pelota para hacer mafia. Sí, y lamentablemente los que pierden son algunos, ¿no? Y no, digamos, aquellos que están involucrados. Sí, 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 yo hablo de eso. Todavía en política profundamente no me metí. Aunque ya hay muchos que quieren que hable de política, pero... No se lo recomendaría yo, por mi parte. No se lo recomendaría. No, pero no sabés qué... Te voy a contar algo. El otro día me dice uno, mira, Liceo, anda muy bien la imagen tuya con el tema del libro. Dice, te vamos a medir. Digo, ¿qué significa medir? No, vamos a ver la encuesta que te dan. Digo, ¿y para qué? Para ser concejal, así como lo hicieron a... A Tesoday. A Tesoday. Y le digo, ¿y quién está detrás de todo eso? Los hermanos Guapi. Los hermanos Guapi son los que fundieron a Rivadavia. El de tres. Sí. Bueno. Digo, ¿y qué hay que hacer? No, después te van a pedir que salga alguna ley. Digo, pero le sigue que se vaya a saber dónde. Sí, los Guapi. Ya, de grande, después vas a ser un viejo coimero. No. Y que Sandori vos lo escuchaste hablar en el consejo, ¿no? Bueno, el Miña vive en una cuadra de mi casa, está todo el día con el bolsito comprando mercadería. Para robar, a levantar la mano, a ver qué paquetito queda para mí. Bien, bien. Bueno, así estamos. Igual tenía algunos proyectos, lo escuchamos la otra vez cuando pasó aquí por el programa. Sí, corrupción, corrupción y... Bueno, no sé si me escapó, violencia o no. Corrupción y barbarie. Ah, nada que ver con civilización y barbarie. Corrupción y barbarie. Bien. Bueno, Eliseo, la verdad que un momento bastante interesante. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Y hay varios, yo lo publiqué en el Facebook hoy. Y está también en Homo Sapien. Ah, en Homo Sapien, acá en Calle Sarmiento. Sí. Y estoy esperando que me confirmen Nero y Elpi un lugarcito en la feria del libro, aunque no voy con ninguna editorial, ¿viste? Pero espero que, aunque sea, me den en una escalera para sentarme ahí con el libro. Bien, seguramente lo adquiriremos y estaremos pasando para que le dé la firma correspondiente. Por lo menos desde aquí. El Nero y Elpi quedó enloquecido con el libro. Y aparte, él dice, esa tapa va a vender, Eliseo. Bueno, conseguíme el lugar para la feria del libro. Y sí, hay que conseguir esos lugares. Así es. Pero bueno, esta semana me pongo con todo a insistir con eso. Bien, terrible, ¿no? Me pongo una cosa, Cosía. Dos. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Levanten las banderas de la verdad en la medida que puedas. Bien. La gente te cree. La gente sabe quién sos. La gente te identifica. La gente te saca enseguida. No creas que la gente no es sabia. La gente escucha a alguien y dice, este dice la verdad. Y hay que ser auténtico en la vida. Como es uno. Porque a mí me pasó. Un día estaba charlando en una mesa de café. Se dio vuelta a uno de la mesa de al lado y me dice, pero vos hablas igual acá que en la radio. O sea, eso es ser auténtico. Eso es lo que te lleva a la ley sino también. Excelente. Bueno, muchas gracias. La verdad que muchas gracias. Bueno, gracias a vos y vuelvo a reiterar. Gracias a Dios que este libro está llegando a ustedes, los jóvenes. Gracias a Dios. Bien. Que era mi intención. Bien. Bien. Perfecto. Muchas gracias, Eliseo. Seguramente estaremos comunicándonos con vos más adelante para ver cómo... Cuando quieras. Cuando quieras. Y no voy a ir a la radio. Lo que pasa es que hoy me vine a Figuera. Me voy ahora al cementerio porque mañana mi esposa cumpliría 66 años. Y entonces, bueno, quería llevarme flores y estar un rato ahí con ella. Quería preguntarle algo. Además, antes de despedirme, ¿no? Antes de la repercusión del libro. ¿Usted sintió algo antes de escribirlo? O sea, además de esta... Bueno, decir, bueno, voy a escribir esto a través de esta depresión o decir, bueno, el mandato de voy a escribir esto. ¿Sintió presión? ¿Sintió algo antes de escribirlo? No. ¿O se mandó? No, no, no. La única presión que sentí fue de parte de mi consuegra que tenía miedo por mis nietas. Por la gente que yo iba a hablar. Nada más. ¿Y le mandó nomás? Sí, sí, no, porque no podía. Aparte, a ver, una cosa es escribir con odio, como era en el 2002. Y otra cosa es escribir ya habiendo... No olvidado, porque en definitiva me acordé, pero sí habiendo perdonado y habiendo asimilado todo lo que me pasó. Entonces, es que es como que lo hice más libremente. Y por otra parte, vos fijate que después de 20 y pico de años, viene Carmona a la conferencia de prensa y termina reconociendo que yo fui una víctima del sistema. Y la presencia del secretario del gremio de prensa para mí fue un respaldo, fue algo muy emotivo, fue un respaldo muy grande, porque le está diciendo a todos los colegas y a todos los afiliados, yo estoy al lado del que dice la verdad. Entonces, fue muy valioso, fue muy valioso para mi familia verlo a Carmona allí. Porque como que me sirvió también para cerrar un ciclo. El otro día me llama Simadoni. Me dice, te agradezco mucho porque Simadoni me echa a mí de Radio 2. Pero yo conté la verdad. Él me lo había advertido, no hables ni bien ni mal. Entonces, le dice, yo nunca dudé de tu capacidad profesional y humana. Y me lo demostraste en este libro. Digo, Jorge, yo no voy a mentir, no voy a decir algo que no corresponde. No me lo había advertido. A mí me agarró la chifradura y se me dio por pegarle a Aymar. Bueno, ya está, ¿qué va a hacer? No, pero no todo lo hacen. Digo, bueno, pero, ¿por qué? Vos merecías eso, yo no tengo que contar la verdad. Si no, a mí con que me salga uno a decir, no, no es verdad esto, ya me desequilibra. ¿Te das cuenta? Sí, sí, toda la verdad y nada más que la verdad. Y sí, inclusive Simadoni a mí me quiso ayudar mucho porque él confiaba mucho en mí. Pero yo tengo ese gen de que por allí, ante una injusticia, injusticia, perdón, me revelo de tal manera que me transformo y termino siendo una fiera enjaulada. Y no me para ni un micrófono, ni una cámara, ni nada. ¿Cómo controlar ese impulso? Impulso que yo creía que de grande había superado y sin embargo no, no, no lo logré superar. Ya es mi forma de ser. Soy así, es lo mismo que yo soy de la onda de Figuera, soy hincha central argentina de Figuera. Hacía mil años que no venía a ver al equipo. Jugamos una final y casi me termino peleando con todos los otros tipos que son amigos. Y dije, no, no puede ser. O sea, a ver, es como que soy un fanático, ¿viste? Es como un fanático de esos que son de la secta, ¿viste? ¿Qué va a ser? Es mi forma de ser. Cada uno es como esta, bien. Exactamente, te quieren cambiar. Pero es como te dije antes, hay que ser auténtico, hermano. Hay que ser auténtico, correcto. Bien, muchas gracias, Eliseo. La verdad que fue una linda charla y esperemos que se repita próximamente. Gracias. Y sembrar una semillita, como estoy haciendo ahora con vos, para mí tiene un valor enorme. Y lo que necesites, a tu disposición, si querés tomar un café conmigo, lo que sea. Muchas gracias. Gracias a Dios, pasé también esa etapa que cuando hacía televisión estaba subida allá arriba la punta de un edificio y lo veía todo chiquitito. Ahora no, ahora tengo los pies sobre la tierra. Hasta esa ventaja también. Soy más humilde que antes. Bien, muchas gracias, Eliseo. Un abrazo enorme. Y te prometo que voy a andar por los estudios. Por favor, como siempre. Preparad más, eso sí. Acá estoy tomando. De hecho, acá estoy... Yo acá ya me tomé dos pavas solo. Bien, me estoy bajando el termo. Bien, bueno, muchas gracias, Eliseo, por favor. Un abrazo. Un abrazo grande. Paso nomás con nosotros. Eliseo Tregini, que presentó su libro hace más o menos menos de un mes. No me acordaba que había ido el titular del gremio de prensa, del sindicato de prensa. Pero, bueno, hizo un recorrido sobre su vida, sobre su experiencia en los medios de comunicación. Algo que veníamos hablando hace más o menos de un mes, dos meses atrás, estábamos hablando sobre que hoy no existe esa libertad de prensa o que se aboga. O sea, yo le preguntaba a Tessandori, obviamente sus adjetivaciones personales, no suelo comprobarlas ni mucho menos, ¿no? Pero le preguntábamos sobre qué es la realidad y es una pregunta que realmente, como decía Facundo Cabral, la realidad es el sol que sale, el sol que se pone. Es la gente que camina, que va, que viene. Eso es parte de la realidad. Y la realidad, muchas veces, se tapa con muchas cosas. Entonces, ahí es donde tenemos ese inconveniente. Pero, la verdad que fue una linda charla y seguramente la tendremos pronto aquí. Y para nuestros amigos de YouTube, cerramos la sección de distinguidos de esta manera.